Cerca de 500 emergencias se reportaron durante estos tres días de feriado. Según lo manifestó Johan Coronel, coordinador zonal del EQ911, el funcionario indicó que 11 accidentes de tránsito se dieron en estos días. Veamos. Que de 1.500 llamadas recibidas, solo 500 fueron emergencias durante estos tres días de feriado es lo que mencionó Johan Coronel, coordinador zonal del EQ911. Además, señaló que los conatos de incendio en Machala fueron los principales reportes. Dos conatos de incendio, uno aquí en Machala, en Puerto Bolívar, y también tuvimos en Santa Rosa, en Jumón, precisamente en la planta de tratamiento de agua potable, que tuvimos un conato de incendio que inmediatamente pudo ser atendido. También indicó que 11 accidentes de tránsito se produjo en este azueto, sin embargo no hubo pérdidas humanas. Fueron 11 accidentes de tránsito que dejaron 12 personas heridas aquí en Machala, en El Guabo, y dos en Santa Rosa. En los principales balnearios de la provincia como Jambelí y Baco Alto, la jornada se llevó a cabo con normalidad, pero la seguridad implementada en los muelles por parte de Fuerzas Armadas se incrementó. Se verifica realmente que el ingreso de turistas, la salida hacia el balneario, en este caso de Jambelí, que se llega a través de embarcaciones marítimas, pero también lo que se hace es un control, por ejemplo, de ingreso o llegada de otros vehículos acuáticos. Durante estos tres días de azueto, el Sistema Integrado de Seguridad EQ911 mantuvo un estándar de llamadas, 1.500 fue el total, cifra promedio establecida durante los fines de semana.